Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís. Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez en Gómez. ¡Sabroso! Mira, vato, vámonos, vamos a empezar de atrás para adelante. Ese señor es, ¿cómo que se llama el mamón este? ¿Cuál? El Apagón. José La Luz. José La Luz. Sí, José La Luz. Híjole, güey. Ajá. Yo no sé a dónde es que ha llegado lo afentanilo allá en la República Dominicana, güey. Pero yo, no mames, güey. Sí. Tienen que hacerle saber a ese güey que eso no es bueno, que las drogas, díganlas no a las drogas, güey. Ajá. Díganlas no a las drogas. Porque el Día de Reyes y muchos días festivos, porque me imagino yo que el Día de Reyes se celebra en muchas partes de Latinoamérica el 6 de enero. Ajá. Y ahora ese mamón quiere cambiar la conveniencia del gobierno, porque los únicos que cogen días libres son la gente del gobierno. Todos los días. O sea. No, él quiere que todos los días feriados. Óyeme. José Laluz quiere que todos los días feriados sean movidos para un lunes. Todos. No importa cómo caiga. Pero yo lo que me pregunto, güey. Yo creo que deberían de meter al bote a ese doctor que le está recetando esas pastillas, güey. Porque sí que le está haciendo daño, güey, las pastillas. José Laluz siempre está buscando... Le está haciendo daño a las pastillas, güey. Siempre está buscando un sonido, eh. José Laluz siempre está buscando un sonido. ¿Cómo si? Si tú tienes... Mira, eso es lo que yo no entiendo, güey. Sí. Si tú tienes un día feriado. Sí. Vamos a decir por la independencia de República Dominicana. Para mí es estúpido que cambien por beneficio a unos políticos estúpidos. Cambiar el día de fecha para celebrar el Día de la Independencia de tu país, güey. Ah, también. Donde ese debería ser un día feriado sagrado, güey. También quería que movieran cualquier día feriado. Él dice cualquier día feriado, o sea, que tú vas a tener... Eso es tú, güey, lo que él dice. Esos políticos lo que están buscando es su fin de semana largo para irse para Punta Cana o irse para su risol. O sea que... Porque sé que son de corruptos, güey. O sea que tú vas a tener el sábado, el domingo y el lunes libre. Y el malte cuidado porque tú sabes que la resaca. Entonces tú comenzarías... Pero déjame hacerte una pregunta, güey. Entonces tú comenzarías a trabajar un miércoles. Tú te crees, tú te crees que en Telemicro van a dar todos los pinches lunes, o sea, los últimos lunes del mes libre a todo el mundo, güey. El lío es que sí es por ley. Él está alegando que es por ley. No, pero eso es idiota, güey. Hay que ser idiota. Hay países... Porque hay fechas, hay fechas que se celebran, güey. Sí. Que se celebran por ese día. El día de la independencia de tu país, ¿cuándo es? El 27 de febrero, ¿no? Ajá. El 27 de febrero, el día de la independencia de tu país, ¿no? Sí, sí, 27. Pues ese día debe ser sagrado, güey. Sí, sí. No, ni que si cae un miércoles, no, lo vamos a celebrar el lunes. El lunes. Porque es el que se lava el lunes. Es verdad. Si el día 27 de febrero es un día sagrado, güey, para tu patria. Porque ese día fue que pidieron libertad, güey. Ay, 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 ay. Y con la texta, saludo al hijo de Satanás. Y pone dos mil views. Mira. Háblame de farándula. Háblame de farándula. Vámonos con mi compil Tecachi, güey. Mira, ¿sabes qué, güey? Sí. Yo no sé por qué las personas se están metiendo diciendo que no, que Yalin debería de sacarle los pies al Tecachi. Tecachi, porque el Tecachi es una mala influencia. Y qué, tantas mamadas. Y a ver, y esos pinches vatos pendejos que salían con ella cuando ella estaba en República Dominicana. ¿Eran buenos? Eh, no. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que ella salga con el doctor Luis Fernández? No, no, no. ¿O con el abogado? No, no, no. ¿O con el abogado Ramón Martínez? No, no, Mustan. ¿O que salga? ¿O que vaya a salir con Rubén Aguirre? No, güey. Tiene que salir con lo mismo que ella es, güey. No, Mustan. Lo que pasa es que aquí estamos diciendo. Oye, me veo lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que Yalin se ha olvidado de su música para andar detrás de Tecachi. Eso es lo que estamos diciendo. No, güey. Es que tiene que saber, Duany. Claro, tiene tres meses que no suena con un tema. Oye, ya arrancó bien. Y tiene tres meses que no suena con un tema. Sí. Duany. Sí. Tú tienes que entender, güey. Mira, tú tienes que entender que la música no se hace. Ahorita, las personas hacen música. Ahorita lo más fácil es hacer una música, un video y lanzarlo. No es fácil. No, no es fácil, Mustan. Fácil no es. Cuando ya se trata, cuando se trata de tú dar promoción y de tú hacer show, tiene que prepararte, güey. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Eso no solo en dos días, no. Eso lleva meses, güey. Ahorita hay que saber que la facilidad que tienen los artistas de hoy en día es que pueden hacer una canción hoy. Y ya en dos o tres días ya tiran el video. O sea, así de tan rápido se trabaja hoy en día. Sí, sí, sí. Pero ya para promocionar, ya para hacer un show, un espectáculo. Eso se toma meses y meses. ¿Entiendes? Supuestamente le están preparando. A ellas le están preparando. Mira. Pues como te digo. Entra Josema Rodríguez, tu amiga, la diva, al programa de Luis de Corporán. Dime, ¿cómo tú ves esa adquisición? Dime, dime. Yo no sé a quién es que van a sacar de ese programa. Ajá. Yo espero que dejen a Fogón. Yo espero que dejen a la Pajarita. ¿Cuál es? A la Pajarita. Pero... La Pajarita, güey. Una flaquita que hay ahí. No, una pajarita ahí, flaquita. No me acuerdo cómo se llama, pero... No sé cómo se llama, la neta. No sé cómo se llama, pero... ¿A quién tú crees que se hace? Me cae bien a Pajarita. Me cae bien a Pajarita. ¿A quién tú crees que saquen del programa de Luis de Corporán? ¿Quién debe de irse? ¿Por qué? Dime quién debe de irse del programa de Luis de Corporán. Debería, mira. Para mí, para mí deberían de irse todos. Deberían de irse todos hasta Luis de Corporán. Pero, pero... Luis de Corporán no se puede ir, güey. Porque es el dueño del changarro. Lógico. Lógico que el dueño del changarro no se puede ir. Por eso te digo, güey. Pero lamentablemente ahí se puede ir cualquiera y no va a hacer falta total, güey. Total, mira. Ese programa a mí me encantaba cuando estaba la pictoniza. No, cuando te... Me gustaba cuando estaba la pictoniza. Sí, güey. La pictoniza le metió un saco de un chingón, güey. Dejó de gustarte el show del win y cuando te dieron tu boche ya. Ya que rociaron. No, es que el boche que me echaron fue la marranita esta, güey. No sé ni cómo se llama. Y no fue un boche. Es simplemente... Mira qué es lo que pasa, güey. Ajá. Cuando un radio escucha y llama un programa y tú no lo dejas expresar y tú empiezas a hablar puras mamadas, puras estupideces. Sí. Que no me vean a mí con esas idioteces porque es que no tienen argumentos. Sí. Algún día yo y ese marrano no van a mover las caras y él me va a tener a mí que decir lo que me dijo a mí personal cara a cara, güey. Pero no me ha dicho nada. Y si no tenemos que romper la madre, no la rompemos, güey. Pero no me ha dicho nada de la entrada de Josema Rodríguez al programa. No me ha dicho nada. ¿Me entiendes? Sí. Híjole, güey. Esa iglesia así que está encendida, güey. No importa, déjala. Háblame de Josema. Háblame de la entrada de Josema Rodríguez al programa. Mira, yo le deseo suerte a esa mujer. Le deseo suerte, la neta, güey. Cada quien tiene la oportunidad de crecer, ¿no? Pero yo soy ella, güey. Y le trato de meter el chambeo bien chingón. Pero trata, mi reina, de buscar otro rumbo porque tú no vas a durar mucho allí porque ahí no duran mucho las personas. Espérate, tú le estás diciendo a ella. ¿Tú no conoces a Josema Rodríguez, el comediante del siglo? La fogón duró. La fogón está durando y fue por el desmadre que tuvo con la Yling, güey. Ah, pero tú sabes de quién yo te estoy hablando. No es ella, es él. Es Josema, el comediante que está en Boquepiano, el que está en la opción 13. Pedro, levántate. Pero él no es gay. ¿Él no es gay? No, él no es gay. Josema no es gay. Cuidado. ¿Él no es gay, güey? Mañana lo voy a llamar, ¿eh? Mañana. No, él no es gay. No mames. No. No, 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 Josema no es gay, no. Yo creía, güey, que él era, Joto, güey. Mañana le voy a hacer una entrevista para este programa. Mañana le voy a hacer una entrevista para este programa, sí. Mañana. Yo te juro, güey, que yo te juro que él era de las personas modernas, güey. No, 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 jamás en la vida. Mira, Sandra Berrocal. Entonces, me restricto, güey. Sandra Berrocal sale de directo al show. ¿Para dónde va? Híjole, se fue Sandra Berrocal, güey, ya porque no le podían pagar más billete. Bueno. Porque este güey está en quiebra, güey. Él lo dijo. Por eso tuvo que ir y darle lo que le pagaban, güey. No creo que... Y como la nueva ahorita, lo que lo hace por la mitad de precio, aunque nadie la conoce, ¿no? Pero lo hace, creo que... No por mitad, yo creo que la mitad de la mitad. O sea, por un 25% de lo que le pagaban a Sandra Berrocal es que ella la vía, la vía que va a empezar. Va a estar y Wilson Suez, con tal de que haya alguien allí, no le importa. Él lo dijo. Y es por eso. Él lo dijo que la nómina está muy alta y que no hay cuarta. Pues claro. No hay cuarta. No hay cuarta. Pero te digo. Pero yo creo que Sandra Berrocal va para la capital, ¿no? Supuestamente entra a la plataforma de Santiago. Supuestamente. Supuestamente. Eso es lo que yo entendí, güey. Supuestamente. Yo entendí que fue por eso también que ella se fue. Yo me imagino que si es así, entraría sin filtro Radio Show. Es lo que yo pienso. Híjole, güey. No mames, güey. Atenderme a controversia con la pinche vieja esa de la Melia, güey. No, así no, güey. Es que le falta una femenina, ¿eh? No, ahí no le falta una femenina. No, güey. No. El problema de ahí es que han metido... No. No, güey. A ver. ¿Quiénes están allí? Está Melia. Ajá. Está un jotito. Está otro jotito. Sí. Y está María Chibuda, ¿no? Sí, pero falta una hembra. Falta otra hembra ahí. Falta otra. O sea, que van a ser cinco personas, güey. Sí, pero que sea el elenco de sin filtro. Sí. No, yo creo... Sí. Sí. Mira. Sí. La cosa de la vida, güey. La cosa de la vida. Ajá. Lo que hacía la Bernie. Sí. Lo que hacía María Chibuda. Sí. Lo que hacía Melia y lo que hacía Robert Sánchez. No lo va a hacer nadie, güey. Esas cuatro personas hacían un conjunto bien chingón y lo dividieron. Es que el lío de Mustang, que se necesita una gente que se la pueda pichar a Melia, como estaba haciendo Vita. Pero que Robert Sánchez se la pincha, güey. No, no, no. Igual. No igual. No igual. No igual. No es lo mismo. Óigame. Pero por eso es que te digo, güey. Esta bulla está extendida. Voy a terminar con el Mustang. Sí, no es... Voy a terminar con el Mustang el contenido, porque está muy fuerte. Están de madre, güey. Están de madre, güey. Están de madre. Dame más. Dame más. Dame más. ¿Cuál fue lo otro que tú preguntaste ahí? Porque yo empecé de atrás para adelante. Ya hablamos de, verdad, de José La Luz. Nosotros hablamos de Faride, hablamos de Sandra, hablamos de Josema, Juan Esteban y sujeto. Oh, también, ¿sabes qué, güey? Quiero aclarar algo que también estabas hablando tú ahorita al principio, que era sobre lo de San Cristóbal. Mira, no sé, espero que no me malinterpreten, no me malinterpreten lo que voy a decir. Pero hay muchas personas que están actuando como si en San Cristóbal se desapareció la ciudad completa. ¿Me entiendes? No, no, completa no. La gente exagera, monstruo. Pero lo que... Sí, pero ahí es que te voy, güey. Están actuando como si hubiese una tragedia en la ciudad completa, güey. Ajá. Y no es así. No, no, claro. No es así. Allá nadie, todas esas aguas que han llevado, todas esas comidas que han llevado, todas esas pendejadas que han llevado, no es necesario. Si van a llevar algo, lleven algo para los hospitales. Eso es lo que necesitan, ya que el gobierno no está dando y no está ayudando con los hospitales. Muchas veces, porque he escuchado que siempre faltan cosas como gasas, como tapey, como agujas, ¿me entiendes? De todo, de todo, de todo, de todo, monstruo. De todo. Como hace falta eso, lo que deberían de estar donando, güey. Y no esperar que pase una pinche tragedia para que vengan muchos pinches sonidistas, muchos sonidistas, a estar regalando. ¿Por qué no empiezan desde hoy a hacer una campaña, a recolectar dinero, billete, y a recolectar cosas para llevarlo a todos los hospitales de República Dominicana? Y agarrar a todos los bomberos, ¿sabes qué, güey? Y darle calidad de chamba, güey. Camiones buenos, buenos uniformes, buenos pagos, güey. No, pues ahora que pasó una tragedia, ahora todo el mundo está dolido. Sí, sí, no, pero que tú sabes, Mustan. ¿Por qué no lo hacen siempre? ¿Por qué Santiago Matías y muchas personas que tienen redes sociales no lo hacen siempre, güey? Y compran cosas para los hospitales, ya que su presidente, ya que su partido político no da nada. Lo que le da es de miseria, güey. Ahí es donde ustedes deberían de llevarle, güey. El agua, ¿sabes qué, güey? El agua no le va a ayudar en nada. Yo entiendo, en ese momento que pasó la tragedia, los bomberos tenían hambre. Las personas que estaban ayudando, ¿pero por qué? Esas personas que fueron allá a grabar, no agarraron y se metieron los escombros y empezaron a mover escombros para ver quiénes están allí. No, 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 ¿por qué no se pusieron a hacer eso? No, Mustan, porque ya lo... Porque cuando en México pasa una tragedia, güey, cuando en México pasa una tragedia, todo el público va a ayudar, güey. Sí. ¿Por qué? Porque los trabajadores del gobierno no dan abastos. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos, ayudamos, güey. No, vamos a llevarle comida y vamos a llevarle agüita. Come on, güey. ¿No son mamones? No, pero que todas las ayudas son buenas, Mustan. Mira, yo no he dicho que las ayudas son malas, güey, pero es la manera y lo que usted está llevando de ayuda. Ahí no se está muriendo de la sed, allí no se está muriendo de la... Mira, yo me imagino, yo me imagino todas las personas que no tienen que ver con nada de eso, güey. Sí. Y están tragando, güey. Porque hay personas que hasta ropa están llevando, güey. Cierto, excusa, me gusta, excusa, me que te interrumpa. Atención, Duany, atención, Duany, el chat. Duany, el chat. Haga lo que tenga que hacer, hijo mío. Vamos allá. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Pero tú me entiendes lo que te digo, ¿no? Sí. Y eso que me da coraje. Si usted quiere en realidad ayudar allá, vaya a cualquier hospital y donen, donen. Porque en sus hospitales se necesitan muchas cosas para poder funcionar. Y no lo hagan simplemente cuando pase una tragedia, háganlo siempre. Para que las personas pobres vayan a los hospitales y puedan encontrar algo. Ya que allá siempre se iban quejando que no hay nada, güey. Mira, yo tengo una vieja que yo sé que la primera jugada, ya para yo irme. La primera jugada yo sé que fue de verdad. Sí. Me digo, mira, güey, ¿sabes qué? Mi apá tuvo un accidente, güey. Y lo llevaron a un hospital que se llama, ¿cómo que se llama? Que lo llevan todo el mundo ahí, que ahí arman a las personas cuando se les arman. Al Darío, al Darío, al Darío Contreras. Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo. El Darío, el Darío Contreras. Y ella me dijo a mí que le mande billete porque allá no había de nada. Yo decía, ¿cómo, cómo que no hay de nada? No hay cama. Me decía, no, no hay nada. No hay cama. Ok, le mandé billete para que ayude a su, para, y le compraron gasa, lo enyesaron al señor, las pastillas, las medicinas. Pero lo único que no me gustó a mí, la segunda y la tercera vez, güey. Óyeme, no hay cama en los hospitales. Mustang, nos tenemos que ir y la bulla está muy fuerte. Sí, demasiada bulla, güey. Sí, sí. Pero ¿sabes qué, güey? Sí. Si le quieres, síganme en las redes sociales, en Mustang 003. Duany, te quiero y cuando se vaya tu cristiano ahí, te meten live. Arre con la que barre.